El número, lo hacía yo, antes, y yo sacaba gente del público, sacaba gente del público, hacía un, dos, tres, pam, y se quedaban dormidos, y hacía un, dos, tres, pam, y se quedaban dormidos. Niño, y dame la musiquita, dame la musiquita, que yo explique esto bien, ahí, pues, yo corría a la gente, y la hipnotizaba con mis poderes. Porque yo, la asesiné, los tres duermen, y ahí, y le decía, ¿dónde usted está? Y hacía, increíble, ahora no puedo sacar porque estamos juntos. La gente me dice, hola, caballero. Se confunde usted, ¿eh, caballero? Se vengo hasta arriba a ver que ahora mismo voy para allá, le pego un bocado. En la nuez se la lío, ¿eh? Usted no sabe con quién se está jugando los cuartos, ¿vale? Aguantadme, aguantadme, aguantadme ya. Me he cambiado la chaqueta y todo, ¿vale? Me la he puesto la negra, ahora ya voy y voy. Ten cuidado, ¿eh? No se te ocurra hablar en lo que queda del espectáculo. Porque te cojo, no sé dónde estás, no sé dónde estás porque no veo, pero, pero te, voy para allá y te vuelvo, tío. Vamos, es que tú no sabes, va a estar, ah, te has colocado todo, yo estaba haciendo tiempo, ¿sabes? Bueno, eh, 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 venga, ahí, ahí, eh, bueno, vamos a hipnotizar, ah, ah, pero es que me estoy viniendo arriba y digo, voy a sacar a alguien y todo, dame un poco de eso. Hay una persona en el público, si la quiero sacar, porque esa persona le es parte de este cuadro flamenco. ¿Qué te dice? Dame un poquito de luz, de luz por aquí. Me da un poquito, sigue, 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 niño, sigue ahí, sigue ahí. Ahí, 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 usted, caballero, puede venir usted acá, por favor, sigue ahí, usted, por favor. Usted, yo lo puedo, usted, pase usted por aquí, pase usted por aquí. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? En serio, fuerte aplauso para serio. No se acerque, no se acerque, no se acerque, no se acerque, póngase usted mirando para allá. Este sí, miráis el cartel, es igualito que el que está en el cartel de Mayo Flamenco. Siente su traigo, oye, lo que, sí, en esa, señor. Gracias. A este sí lo tenía que sacar, porque es que... Yo hipnotizo a esta sí, mirad, 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 para que ustedes vean ahí. Vamos a ir, un, dos, tres, duerme. ¿Qué pasa? La gente dice... Pero mira, 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 mirad, mirad, despierta. Bueno, bueno, un, dos, tres, duerme. Pero duerme, duerme derecho, criatura, que te va a caer un tígurito. Es que es muy buena gente, también cuéntame a dormir, que es para mí, cuéntame a dormir. ¡El niño pote, cuéntame a dormir! ¡Mirad, mirad! Tú aquí, tú aquí, tú aquí, mirad para acá. No tocarse, donde ustedes duermen. Pero con la cabeza derecha, ira. Madre mía, de mí, hermano, de la gente. ¿Qué? ¡Señor! Ponte aquí, ponte. Vaya, un, dos, tres, dos, tres, duerme. Mira, ella, ¿sabes? Es que Caracuá tiene su espíritu, ¿sabes? Todas las personas somos flamencos y flamencas, somos buena gente. Pero hay gente que... Y otra gente que... Caracuá tiene lo suyo. Señorita... Señoras, señoritas, vamos, la cojita de vuelva. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Bueno, pierna fuerte, pierna fuerte, pierna fuerte, pierna fuerte, ahí, pierna fuerte. Y nos vamos a dejar caer para atrás, poquito a poco. Venga, déjate caer para atrás, ahí. Muy bien. ¿Qué hay tú, qué hay tú? Las manos en el pecho del compañero, tú no. No, porque lo mismo está tu mujer ahí y... Quieto, quieto. Está dormido, quieto. Está dormido, quieto. Ha dicho la mujer, tengo a cha. Cha, cha. Madre mía de mi alma. Que era broma, niña. Ay, me va a dar un ataque al corazón. Vamos a ver. Bueno, el cante. Saca las manos de ahí, ya. Tú puedes tocar ahí. Es que ella es más fina. Ella es más fina. Vale. Señoras y señores, porfandando, ¿vale? El cante mágico. La seña de identidad de aquí de la compañía. La gente prepara los hombres. Vamos a ver. Listo. Vamos. Listo. Vamos. Listo. Cuatro personas le invitando Fíjate que chulería Que le pita porfadando Lo he litulado Contería y veré Señoras y veré Levanta aquí, damos la primera sí Que la gente empieza a votar Segunda silla Silla Tercera silla Cuarta silla Pero aquí no está buena cosa Diego Reclamó su aberto Diego Señoras y señores Yo ponía un niño Pero no se mueve Ya hablamos, ¿qué voy a hacer? Quieto, dame un plato Dame un plato Quieto 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 Gracias.